TV5, la señal de Linares, con el auspicio de Lianza, remolacheros de corazón. Presenta TV5 Noticias, edición central. Escuela de Artillería celebra 101 años de vida. Un 32% aumenta los accidentes del tránsito en la región del Maule. Deportes Linares amonestado por uso de bengalas y fuegos artificiales. ¿Y tal cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias. De inmediato a las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. En un 32% respecto del año anterior, han aumentado los accidentes de tránsito de la región del Maule. Por ello, se intensifica el llamado a mejorar la conducción y al uso del cinturón de seguridad. Un aumento de 32% de accidentes viales en todas las rutas, incluso las interurbanas, y un aumento de un 20% de cantidad de personas fallecidas en lo que va del año. Ese es el balance del 2022 en el Maule, según las estadísticas de carabineros. Como región tenemos que informarles que tenemos un aumento de un 32% de accidentes viales en todas las rutas, incluso en rutas interurbanas, y un aumento de un 20% de cantidad de personas fallecidas en lo que va del año. O sea, tenemos 70 personas fallecidas. La conducta vial está muchas veces asociada a cómo las personas que usan la vía hacen uso de esta. Por ello, se intensificó una campaña en la Ruta 5, exigiendo cumplir la prohibición de conducir manipulando dispositivos móviles y la reducción del límite de velocidad en zonas urbanas. Estamos procediendo a través de proyectos con el gobierno regional y carabineros para establecer criterios también de fiscalización, pero también de peritaje, como va a ser peritaje tecnológico a través de drones, que nos va a permitir acortar los tiempos de respuesta en el caso del peritaje mecánico respecto del caso de accidentes. Hay un proyecto presentado por el de carabineros al gobierno regional. Contrarrestar los siniestros viales incluye, por cierto, un uso obligatorio del cinturón de seguridad. Estamos hoy día fuertemente impulsando una campaña de difusión de la necesidad, por ejemplo, del uso del cinturón de seguridad. Hoy día nosotros lamentamos que desde el año 2021 ahora tenemos una estadística que genera un incremento de más de un 60% de los fallecidos por accidentes. Y eso es sumamente importante porque no es una cifra, son familias que hay detrás que tienen estos accidentes, que pierden a un familiar y que eso sin duda no es algo reparable. Números a tomar en cuenta. La pandemia del COVID-19 ha dejado en segundo plano muchas enfermedades que ahora se deben retomar en forma urgente. Por ello, el Departamento de Salud Municipal organizó una feria de prevención y promoción de la salud. Con el objetivo de mejorar la salud de los linarenses, el Departamento Comunal de Salud realizó una feria con diversos tipos de exámenes como PCR, VIH, medicina preventiva, entre otros. Estamos en nuestra primera feria de la promoción y la prevención de la salud. Estamos en el mes de Linares y estamos también con el objeto de poder reconquistar a nuestra población para que vuelva a recibir los servicios que debemos prestarles en forma preventiva. El examen de VIH hacía ya tiempo que no se tomaba en Linares. En estos últimos dos años habíamos estado preocupados del COVID-19, pero quizás nos habíamos olvidado de otras patologías que también son muy importantes y que están presentes. Y una de esas es el VIH. El Departamento Comunal de Salud destacó la importancia de retomar este tipo de actividades que la pandemia no permitía realizar. Con una ceremonia realizada en su recinto de la Avenida Presidente Ibañez, la Escuela de Artillería de Linares celebró sus 101 años de vida. Durante todo el mes desarrollaron variadas actividades. La Escuela de Artillería de Linares celebró 101 años de vida. La escuela es parte de la historia de Linares. La ceremonia contó con autoridades y se entregaron reconocimientos por años de servicio. Estuve 33 años en el Ejército y mi especialidad soy enfermero militar de combate y agradezco a Dios, a la prestigiosa Escuela de Artillería y a mi familia por estos lindos momentos. El Instituto Artillero ha realizado actividades durante su mes aniversario, como presentación de la banda en el Plaza de Armas, puertas abiertas al público y hoy concluye con desfile y discursos donde se destaca la importancia de la escuela. Son 101 años de la Escuela de Artillería de nuestra ciudad, única en Sudamérica, pero además en una relación, en una vinculación directa con la comunidad. Linares es la escuela como la escuela es a Linares. Particularmente porque además de estar emplazada en nuestra ciudad esta escuela, la mayor cantidad de contingentes de soldados concriptos se suman de manera voluntaria. Un saludo muy de corazón especial para la Escuela de Artillería de Linares que está involucrada y muy dentro del corazón de toda la provincia. Estos son los momentos bonitos donde creo que hay un reconocimiento ciudadano de lo que hacen las Fuerzas Armadas en momentos difíciles y en momentos en que son indispensables para la seguridad, para el acompañamiento, para la emergencia y que hemos visto de tal manera. La Escuela de Artillería de Linares participó también de actividades enmarcadas en el 228 aniversario de Linares. Estamos viviendo los días más fríos del año y aún nos quedan los meses de junio y julio. Calefaccionar es una necesidad básica, pero la leña, el gas y la parafina han estado a precios prohibitivos, pero se logró una baja en los precios de la parafina, por lo menos. Las temperaturas están bajando día a día a medida que nos acercamos al 21 de junio cuando el sol llega al Trópico de Cáncer y empieza el regreso. El gobierno realizó una fuerte inversión para bajar el precio de la parafina. Esto a la vez forma parte del plan Chile Apoya y yo creo que es importante destacar que a veces las personas son un poco escépticas y con razón cuando ven anuncios y no se concretan. En este caso estamos viendo algo que se comprometió hace no mucho tiempo y ya lo hemos materializado en las bombas que expenden parafina. Tenemos en este minuto un promedio nacional que está en torno a los mil pesos, un poco más de mil pesos y en la región metropolitana en torno a mil pesos y para todas las personas pueden aprovechar de buscar los lugares más económicos a través de una aplicación que tenemos, que es una página web www.parafinaenlinea.cl Una noticia buena para la economía familiar en un contexto de alza generalizada de precios. La parafina es la que puede bajar, la parafina puede bajar porque está con el... La gente necesita mucho, una forma de califacionarse, dice que es más barata, pero está más caradora que otra. Claro, ya se ha notado desde hace unos pocos días un frío bastante intenso, los abuelitos ya se guardan más temprano, ya tuvimos una restricción, entonces la parafina es un producto de primera necesidad. El invierno es fuerte, el frío y la lluvia son normales en nuestra zona, pero se agradece poder pagar algo menos por los combustibles para la calefacción. 28 nuevos vehículos serán adquiridos para las unidades de la PDI de la región del Maule. El CORE aprobó 779 millones de pesos para esta implementación. Dotar a las policías de vehículos adecuados para el despliegue preventivo y de combate a la delincuencia es uno de los componentes básicos a la hora de hablar de seguridad pública. Por ello, el Consejo Regional del Maule aprobó recursos para 28 móviles destinados a la PDI. Es una tremenda herramienta que nos puedan facilitar 28 vehículos, como tú bien dices, son 8 camionetas, 10 station wagon y 10 automóviles que van a ser distribuidos en toda la región del Maule, en todas las unidades operativas que nosotros contamos en esta hermosa región. 779 millones de pesos es la inversión destinada por el Consejo Regional para este objetivo. Actualmente en el Parque Automotor nosotros tenemos vehículos con más de 10 años de antigüedad y la verdad es que más que pasar en las calles, pasar en los talleres mecánicos. Por razones obvias ya cumplieron su vida útil. Así que estamos tremendamente agradecidos del Gobierno Regional por este apoyo a la Policía de Investigaciones de Chile y sobre todo a la Policía de Investigaciones de Chile en la región del Maule. Los vehículos considerados incluyen 10 automóviles, 8 camionetas y 10 station wagon. Las fuerzas de orden y seguridad pública como PDI, como carabineros, son fundamentales para combatir la delincuencia, la prevención del delito y vamos a trabajar incansablemente para dotar a ambas policías de los recursos y de la infraestructura necesaria para que puedan hacer mejor su trabajo. La tarea ahora es iniciar los procesos administrativos y de adquisición para el destino de los 28 móviles a las unidades que lo requieran en la PDI del Maule. Un apoyo a la comunidad local se percibe respecto de las propuestas para dotar de más facultades e implementos a guardias y personal de seguridad municipal para que apoyen en las labores de retención de los delincuentes. En el debate público instalaron los municipios asociados a la AMUCH la idea de dotar de más implementos, incluso armas y atribuciones, a guardias y personal de seguridad municipal para reducir a delincuentes ante el crecimiento de los delitos. Las opiniones comunitarias en Linares son contundentes. Estoy de acuerdo para que también ellos resguarden su seguridad porque se ponen en riesgo al reducir a los delincuentes. Al final las armas y los elementos que tienen para disuadir a los delincuentes son herramientas de trabajo. Así que sí, totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, porque así habría más seguridad dentro de la ciudad y en la población, como ellos son uno de los que llegan primero. Algunos alcaldes de la provincia se pronuncian, por ejemplo en Linares, están de acuerdo con más implementos para reducir delincuentes, pero no con armas. Por cierto que necesitamos mayores atribuciones y mayores recursos porque estamos más cerca de la ciudadanía. Sin embargo, creemos que podemos estar en condiciones, si el legislador así lo permite, de usar gas pimienta, electrochoc u otro tipo de insumo. Sin embargo, no consideramos pertinente usar armamentos. Las armas deben ser previamente certificadas por carabineros, por investigaciones y además, las policías uniformadas tienen las escuelas matrices para formar a oficiales y a suboficiales que tengan la capacidad para manejar armamento. Parlamentarios de la zona fueron consultados sobre el tema. El diputado Gustavo Benavente respondió a la consulta. No así la diputada Consuelo Veloso. Lo de las mayores atribuciones habría que revisarlo, puesto que portar un arma no es llegar y tener el arma. Para esto se requieren también personas psicológicamente preparadas para portar un arma. Pero sí, más que atribuciones, yo estudiaría otorgarle funciones a los guardias municipales similares a las de carabineros, de tal manera de liberar a los segundos de algunas funciones, como por ejemplo, dirigir el tránsito, etcétera. La AMUCH, Asociación de Municipios de Chile, sustenta la idea en su encuesta de seguridad en 99 comunas, donde un 72,3% de personas están de acuerdo con entregar mayores atribuciones a guardias o inspectores municipales. Linares tiene un compromiso deportivo este domingo a las 15.30 horas. El depo ha respondido en la cancha y está puntero invicto, por lo que cada partido es un nuevo desafío, ya que todos quieren derribar al puntero. Pero ojo, que estamos con una advertencia por el uso de fuegos artificiales y bengamas. Deportes Linares, el puntero invicto en la tercera A, este domingo a las 15.30 horas, recibe en el Estadio Tucapel Bustamante a Provincial Ranco, equipo que va con cuatro puntos en la tabla, producto de un triunfo y un empate. Tenemos que, esperamos dar un buen espectáculo, estamos de local, obviamente vamos a salir a jugar, a ser protagonistas, así que nos hemos preparado súper bien en la semana, estamos muy bien físicamente, así que ojalá implantar nuestro juego y salir a ganar el partido, que nos sirven mucho los tres puntos. Hemos trabajado bien la semana, nos hemos preparado bien, así que tenemos hartas ganas de salir a ganar el partido y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para los hinches y toda la gente que nos viene a apoyar. Como curiosidad, Deportes Linares, el puntero ha jugado ya sus cuatro partidos con los que van segundo, tercero, cuarto y quinto. Ahora le corresponde con el sexto. Yo creo que todo, yo creo que ganar, después sería hacer un gran partido, en la semana hemos trabajado harto lo que es la táctica fija, salida con el balón en juego, presión alta y creemos que podemos hacerlo bien el domingo. Este domingo jugamos un gran partido, nos toca de local contra Arranco, el equipo ha entrenado muy bien en la semana, está muy motivado, hemos hecho bien las cosas, gracias a Dios estamos recuperando a los lesionados, que eso también es importante y es de esperar que venga mucha gente y nos pueda apoyar el domingo. El equipo está bien, está con ganas de poder seguir sumando puntos, de local obviamente tenemos que hacernos sentir. Cada partido tiene su historia y ganarlo es vital. El equipo está preparado, motivado y el apoyo del público es un factor muy importante, pero cuidado, la ANFA envió a Deportes Linares una amonestación escrita por el lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales. Hay que suspenderlos, de lo contrario, tendremos problemas. A continuación el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Informe del tiempo en Linares. Nublado, temperatura mínima 3 grados, temperatura máxima 12 grados. Con el informe del tiempo y los fríos que están los días, despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que esté muy bien. TV5, la señal de Linares, con el auspicio de Lianza, Remolacheros de Corazón, presentó TV5 Noticias, edición central. Linares, La señal de salir. La señal de ahí. Toda la señal de la señal. Suas was fifty-fe half. Toda las señal de la señal. Toda las señal de la señal de la señal de termsted. Hablar vårja a la señal de aquí, la señal de los latinos. Poda las señal de los jut noticechos. Poda también podrá ayudar a las estimaciones que estamos con por el blasto.